y en este vídeo les mostraremos el caso de un cuadro de montaña que el dueño se cayó y se doblaron las horquillas traseras del cuadro en el vídeo podrán ver que ya está instalada la herramienta especial para poder revisar las horquillas traseras del cuadro hay que tomar en cuenta que si te llegas a caer de tu bicicleta hay que checar todas las piezas de ésta además de las condiciones en las que está el cuadro para que no te pase un caso como éste se alcanza a apreciar que están demasiado chuecas de hecho la del lado derecho está chueca hacia arriba y también hacia adentro el problema de dejar las horquillas traseras chuecas es que esto va a afectar a los ajustes de tu bicicleta por ello no se va a poder hacer un ajuste correcto de frenos sin importar si tienes freno b-brake, cangrejo o disco y también si no sienta derecho y correcto el ring el cassette o la mazorca va a quedar chueca lo que va a hacer que los cambios jamás den de una manera correcta sin importar si la pata está chueca o derecha o el desgaste o la limpieza que tenga la transmisión ya que lo más importante que es que las piezas cuadren y estén derechas va a venir mal desde la raíz que va a hacer que el ring no siente de una manera correcta uno de los puntos más importantes y delicados a considerar es que al realizar este trabajo se puede correr el riesgo de pisurar o tronar el cuadro ya que si la caída fue demasiado fuerte o se cargó demasiado peso en uno de los puntos del cuadro este se llega a pisurar y a reventar al tratar de enderezar las horquillas esto es porque el aluminio se debilita después del golpe y queda frágil y de eso provoca que se truene pero en este caso todo salió bien se pudo enderezar correctamente sin dañar ni pisurar el cuadro de hecho al final se montaron todas las piezas se checaron todos los ajustes y el cuadro salió excelente y suscríbanse regálenos un like y síguenos en las páginas de facebook como gallo va a explicar el texto donde estaremos subiendo más contenidos de servicios que realizan